En el corazón de las montañas rocosas, Colorado se alza como un lienzo pintado con la majestuosidad de la naturaleza. Sus picos cubiertos de nieve se alzan orgullosos hacia el cielo, mientras que sus valles verdes y serenos fluyen con la vida que se nutre de los ríos cristalinos que serpentean a través de ellos. Colorado es un paraíso para los amantes del aire libre, donde la aventura aguarda en cada sendero sin descubrir y en cada pista de esquí cubierta de polvo fresco. En este lindo lugar, nació una actriz muy talentosa. Nikki es una modelo y actriz norteamericana. Nació un 3 de octubre de 1992 en Colorado, Estados Unidos. Actualmente cuenta con 31 años y pertenece al signo de Libra. Esta linda mujer era una chica muy dedicada a sus estudios en su época del colegio, participando activamente en todo tipo de actividades extracurriculares, como el teatro, el coro y el periódico escolar. Siempre tuvo esa pequeña inquietud por participar en todo tipo de obras teatrales, lo cual pudo hacer de manera no profesional. Después de graduarse del colegio, persiguió con valentía su pasión y se mudó a Los Ángeles, para seguir su sueño de convertirse en actriz. En la actualidad dedica gran parte de su tiempo a su profesión, y su familia forma parte importante en su vida. Le encanta cocinar y comer con sus amigos más cercanos. Nikki es una actriz muy linda, con una carrera muy exitosa. Me ayudarías muchísimo. Si compartes este clip y le das me gusta, recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Sin más que decir, te mando un saludo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!